Introducción a Ruth El libro de Ruth es una historia íntima de amor escrita alrededor del año 1000 a.C. Lleva el nombre de Ruth una joven de Moab que era una región en la margen oriental del río Jordán. La historia contrasta con el trasfondo de un periodo sombrío en la historia de Israel. Como se documenta en el libro de Jueces, durante este periodo la nación de Israel comenzó a adorar a los ídolos. Mediante la influencia de su suegra, una joven viuda llamada Ruth se vuelve de los ídolos de Moab para seguir al único y verdadero Dios. Una vez en Israel, Dios conduce a Ruth hacia un hombre llamado Boaz, con quien acaba casándose. Ruth fue bisabuela de David, el gran rey de Israel, y ocupó así un lugar en la genealogía del Mesías. Mientras escucha, fíjese cómo Dios nos busca y provee la salvación para quienes le siguen. Ruth. Capítulo 1. En el tiempo en que los jueces gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, y sus dos hijos, Mahlón y Kilión, todos ellos Efrateos, de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa, y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos diez años, murieron también Mahlón y Kilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras, Miren, vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, desechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron, No, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías. Váyanse, yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza, y esta misma noche me casara, y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, desechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad, si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. No es esta Noemí, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su muera, Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Capítulo 2 Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boaz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth la Moabita le dijo a Noemí, Permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los cegadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boaz, el pariente de Elimelech. En eso llegó Boaz desde Belén y saludó a los cegadores. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor lo bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esa joven? Preguntó Boaz al capataz de sus cegadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí. Le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los cegadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces Boaz le dijo a Ruth, Escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, vea donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó, ¿Cómo es que le he caído también a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo sólo una extranjera? Ya me han contado, le respondió Boaz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. ¿Cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste, y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías? Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ojalá siga yo siendo de su agrado, mi Señor. Contestó ella, usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. A la hora de comer, Boaz le dijo, ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los cegadores, Boaz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio estas órdenes a sus criados. Aún cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Más bien, dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja y no la reprendan. Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. La cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio cuánto traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Su suegra le preguntó, ¿Dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo, el hombre con quien hoy trabajé se llama Boaz. ¡Que el Señor lo bendiga! exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que nos pueden redimir. Ruth la Moabita añadió, incluso me dijo que me quede allí con sus criados hasta que terminen de recogerle toda la cosecha. Hija mía, te conviene seguir con sus criadas, le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Así que Ruth se quedó junto con las criadas de Boaz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. Capítulo 3 Un día su suegra Noemí le dijo, hija mía, no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada. Además, ¿acaso Boaz con cuyas criadas has estado no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas donde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Boaz comió y bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde, Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche, Boaz se despertó sobresaltado y al darse vuelta, descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres? le preguntó. Soy Ruth su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer. Y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino a la era. Luego Boaz le dijo, pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Ruth lo hizo así, y él echó en el manto seis medidas de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, esta le preguntó, ¿Cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella, y añadió, Me dio estos veinte kilos de cebada, y me dijo, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. Capítulo 4 Boaz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, y siéntate. Le dijo Boaz. El hombre fue y se sentó. Entonces Boaz llamó a diez de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Boaz le dijo al pariente redentor, Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa. Porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú. Y después de ti, yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, le contestó. Pero Boaz le aclaró, el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú. Te cedo mi derecho. Yo no puedo ejercerlo. En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Por eso el pariente redentor le dijo a Boaz, cómpralo tú. Y se quitó la sandalia. Entonces Boaz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo, hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kilión y Machlón, y de que he tomado como esposa a Ruth la Moabita, viuda de Machlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia, ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre en Efrata y que adquieras renombre en Belén. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal, que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. Así que Boaz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un Redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que siete hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Jezrón, Jezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nahazón, Nahazón el padre de Salmón, Salmón el padre de Boaz, Boaz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre de David.